Música Hala tu cuerpo alegría macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas Hala tu cuerpo alegría macarena ¡Eh macarena! ¡Ay! Hala tu cuerpo alegría macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas Hala tu cuerpo alegría macarena ¡Eh macarena! ¡Ay! Hala tu cuerpo alegría macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas Hala tu cuerpo alegría macarena ¡Eh macarena! ¡Ay! Hala tu cuerpo alegría macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas ¡Eeeh! ¡Margarena! ¡Ai! ¡Eeeh! ¡Margarena! ¡Ai! ¡Eeeh! 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 ¡Dala tu cuerpo, alegría Macarena! ¡Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas! ¡Dala tu cuerpo, alegría Macarena! ¡Eeeh Macarena! ¡Ay! ¡Dala tu cuerpo, alegría Macarena! ¡Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas! ¡Dala tu cuerpo, alegría Macarena! ¡Eeeh Macarena! ¡Ay! Dal a tu cuerpo a Alegría Macarena, que a tu cuerpo a dar la alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena AY Get your ears back Eh Macarena AY ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! 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 Ay!